Ya sé que aquí hay mucha gente que piensa mal, pero no tengo ningún problema en explicarlo, si es que no hay ningún problema. Los hombres no se sienten culpables nunca, de nada, ¿no? Ellos creen que siempre todo lo están haciendo bien. ¿Qué me estás contando? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que estás mezclando las cosas. Es muy duro, tú te puedes imaginar, ¿no? Pensar que estás con alguien que conoces. Nuevamente la separación entre Gerard Piqué y Shakira sigue siendo noticia. Y es que recordemos que esta famosa pareja se dio el último adiós después de 12 años de relación y dos hijos en común. Sin embargo, hay un conocido periodista y paparazzi llamado Jordi Martín que ha seguido este caso desde el primer minuto y se ha encargado de ir revelando turbios detalles acerca de la vida de Gerard Piqué. Es por esa razón que ahora en una reciente participación en un programa de televisión de Perú, este famoso paparazzi estuvo contando su versión acerca de un método que aparentemente utiliza el famoso futbolista para hacerle infiel a Shakira. Piqué cuando se ve con una chica sabe perfectamente las medidas que tiene que tomar. Si él va a un hotel y se ve con una mujer, ella va primero, él aparca el coche, sube a la habitación solo y la chica sube sola. La chica abandona sola el hotel y él abandona solo. Ese es el modus operandi que ha empleado Piqué durante muchos años. No es un secreto para nadie que esta famosa pareja que parecía estar realmente muy enamorada oficializó su ruptura a través de un escueto comunicado el pasado 4 de junio de este año. Pero además también hay imágenes del famoso futbolista del Barcelona con su nueva novia llamada Clara Chia Marti que datan incluso desde el mes de febrero de este año. Así que era una infidelidad que era un secreto a voces. De hecho esa ha sido la razón por la cual entonces este famoso periodista se ha encargado de sacar a la luz todas las infidelidades de Gerard Piqué. Piqué tiene un mejor amigo. Clara era la novia del hermano de ese amigo de Piqué. Desde que se conocieron, él quedó flechado por esta chica. Intercambiaron teléfonos y en un principio se vieron escondidas. Acto seguido, no solo le quita la novia al hermano de su mejor amigo, sino que también lo despide de Cosmos y así contrata a Clara Chia Marti, haciendo un doble engaño. Al mismo tiempo, también Jordi Martín estuvo describiendo cómo fue que Shakira aparentemente se estuvo dando cuenta que estaba siendo engañada. Ella le propone una terapia de pareja que él rechaza, razón por la cual ella se da cuenta que no va a mejorar la relación y que no es un altibajo como ella pensaba, sino que allí había algo más. Y decide entonces ponerle un detective privado a Gerard Piqué. Y ahora esta información aparentemente la planea utilizar para definir todo el tema de la custodia de los niños. Pero ahora entonces Jordi Martín sacó a la luz dos supuestas infidelidades que estuvo cometiendo el jugador del Barcelona. Una en el año 2016, en la cual Jordi mencionó, fue un encuentro con una ex pareja de la cual nunca se ha olvidado Piqué. Al día de hoy está felizmente casada, acaba de ser mamá, pero en ese entonces era soltera. Ese encuentro se dio en el departamento de Nuria Tomás. Él estaba en la concentración de la selección española, acude al departamento de Nuria en un taxi, se ve en dos horas y regresa con la selección. Además también a través de las redes sociales, este famoso paparazzi estuvo entonces contando otro supuesto romance clandestino que justamente sostuvo el campeón del mundo con la selección de España del año 2010. He sacado la del 2016. Ahora vamos por la del 2020. Catalana, iniciales JP, sucedió en una discoteca conocida de Barcelona, no es conocida y sucedió en el baño de la discoteca. Así puntualizó entonces Jordi Martín, otra de las más sonadas infidelidades de Gerard Piqué.